Suave, besame, besame Besando otra vez Besando un poquito Besando otra vez Besa, besa Besando un poquito Besame, también, besa Besando otra vez Besa, besa Besando un poquito Besando otra vez ¡Tracción! Besando otra vez 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 Corazón me parezca, como así pesarte Si te invito, yo me despierto Corazón me parezca, como así pesas Suavemente Pésame, que quedas en ti tus labios Besándome otra vez, suavemente Pésame, que quedas en ti tus labios Besándome otra vez, pesa, pesa Besándome un poquito, besa, besa, besa Besándome otra vez, pesa, pesa Besándome un poquito, besa, besa Besándome otra vez Besándome otra vez, besa Besándome otra vez, besa Besándome otra vez, besa Besándome otra vez, besa Y es un poco más ¿Qué?